Los 72 Ángeles o Genios de la Cábala Es extraordinario entender los recursos que pone el Universo a nuestra disposición para ser mejores seres humanos. Hoy es el momento de tomar conciencia y aprovecharlos. Los 72 Ángeles o Genios de la Cábala son nuestros tutores celestiales. Son maestros que vienen a transmitirnos un legado de enseñanzas que Dios les asignó. Canangel tiene un legado o un específico que desean compartir con nosotros. La tradición dice que Dios creó en Dios Pueblo con el objetivo de que los seres humanos fueran pasando por cada uno de ellos. y aprendieran las lecciones que se les había asegurado. Pero como somos una especie muy egocéntrica, rompimos las expectativas del Creador y nos quedamos enganchados a un solo pueblo, identificándonos con él en exceso y en todos sus aspectos. Dios tuvo entonces que cambiar sus planes y decidió buscar un nuevo sistema. En cada elemento natural como el fuego, la tierra, el agua y el aire, construyó nuevamente sus 72 pueblos. Y en cada elemento se encuentran 18 pueblos. Esos 18 pueblos están divididos por tres signos del Zodíaco. Cada pueblo está regido por cada ángel. Los ángeles, como ya sabéis, son seres más elevados que el ser humano. Les encargarían la misión de transmitir la enseñanza necesaria para nuestra evolución. También les asignó cinco grados del Zodíaco a cada uno, donde tendrán cada uno su hora y su posición correcta para ser invocados. De este modo, cuando nacemos, tenemos una serie de ángeles cogemos, asignados en nuestra carta astral, que nos indicarán las herramientas con las cuales disponemos para desarrollar nuestro proyecto de vida. Cada ángel nos infunde una partera de sabiduría, un poder, unas herramientas que nos ayudarán a conocer nuestro objetivo de vida. Y a desarrollar mejor nuestra labor en la tierra. Cada genio tiene asociado un programa de trabajo. Por ejemplo, el 1 activa la voluntad, el 7 la paciencia, el 11 la victoria, el 43 la prosperidad. Para conectar con los ángeles, tenemos una serie de plegarias y escortos, que puedes encontrar en nuestras meditaciones guiadas. La plegaria es como un número de teléfono del Gémino. Es una forma de entrar en sintonía con uno. Es como una toma de contacto. Para contactar con un ángel o Géminos de ti, para solicitar que te transmita su programa de trabajo, es preciso realizar la plegaria. Se puede ser en voz alta. Después de recitarla, cada uno deberá dirigir al genio la protección que decís, dentro del dominio de los asuntos que pueden obtenerse de este genio, y que ya se reseñan en nuestras invitaciones guiadas. Por otro lado, ¿qué son los 72 nombres de Dios? También son llamados ángeles de Dios. Los nombres de Dios son poderes divinos, por lo que el contacto con ellos nos reconectan en nuestra vida con la dimensión divina, espiritual, que tenemos al eterna. Porque estas fuerzas poderosas no solo nos unen al Creador, sino que nos lucramos de las diversas cualidades que cada uno de estos nombres tiene. que van desde la paz, masajear, o salud, rey shayel, pasando por prosperidad, se hallar, hasta el vencer la ira y la tristeza, a la gel. Por ello, la conocencia con los ángeles supone para nosotros el consentir que las fuerzas poderosas de la creación se manifiesten en nuestra vida. Son conjunciones de tres letras hebreas con terminaciones y él o ya, según sea su frecuencia masculina o femenina, de unas fuerzas espirituales de alta modulación y que tienen un impacto profundo en el alma, lo cual refuerza nuestras facultades y actitudes internas. Y son poderosos defensores de nuestra realidad física. La labor de ser humano es variar esos modelos repetitivos de hábitos que le llevan a paralizarse en su edad. Hay que volverse manejable, romper perdones, miedos y dejar fluir el verdadero ser auténtico que eres, un ser de luz y amor infinito. ¿Cómo actúan? Se crea un canal de energía que se difunde directamente a tu alma. Esta manifestación es un tránsito hacia adelante decisivo en el trabajo de la trastensión espiritual. Cada meditación con los nombres de Dios hace que se vaya a purificar el inconsciente y alumbra muchos sentimientos ocultos para su sanación y evolución. Los nombres de Dios son una herramienta para asistir a ser humano, aún avivar en su conciencia para su transformación. Los nombres de Dios y sus dones que les atribuyen incrementan y estimulan las áreas encargadas de vigorizar la voluntad, el deseo, el esfuerzo, la creatividad, la perseverancia, la recepción extensorial, atentiendo a ir alcanzando a tomar control sobre el cuerpo, los pensamientos, las emociones y en última instancia la manifestación, las acciones. La persona va afectando otro estado de conciencia, elevando también su estado vibracional, sintiéndose más libre con todo y de todo. Cuanto más se colabora con los ángeles, más movimiento. Como efecto, más se transfigura y se debilita la potencia del ego. Se va vaciando el equipaje que cargamos, vamos liberando la mochila y saltando piedras. Es una ligadura perfecta entre el labo entre lo espiritual, divino, lo mundano y lo terrenal, creando una conexión completa y verano, haciendo que sientas que no estás solo en ningún instante, que en todo hay salida, porque el amor y el perdón todo lo pueden. Al ir venciendo nuestros bloqueos, temores y miserias con el apoyo, guía y el amor absoluto que nos otorga los ángeles a cuidar con ellos, esa es la finalidad de los instrumentos que son los 72 nombres de Dios. Los ángeles personales, a diferencia de los de Kung, te conducen en esta vida para favorecerte a cumplir el propósito que tu alma se ha postulado en esta reencarnación. Ángel del cuerpo, te ayuda a restaurar con sus dones y atributos concretos tu estado. Tu estado físico, mundano en el plano terrenal para que tu vehículo o avatar que has elegido para esta vida sea lo más armonioso y sano posible. Ángel de la mente, te ayuda a purificar ese inconsciente lleno de temores, bloqueos y creencias falsas o mal enfocadas que te llevan a un atasco y un sentimiento de estar detenido en tu propia lógica y tu mente por tus propios temores, carencias y demás. Ángel del espíritu, te socorre a recuperar la libertad de tu auténtica esencia, liberando ese karma, peso arrastrado por tu falta de compromiso a la hora de hacer las labores y lecciones que te comprometiste en cada reencarnación. Creando dualidad de tu ser, alejándote del divino creador, la fuente, el todo, ayudándote a volver a sentir esa reconexión, llenándote de la divindad de tu ser. Los ángeles del Tikkun te conducen en el conjunto de tus encarnaciones, tal que alcances cumplir el objetivo de tu alma se propuso cuando fue creada. Pues al presentarte ante el creador, pues decidiste voluntariamente encargarte de unas tareas concretas y para poder realizarlas con éxito están estos ángeles concretamente. Ángel de la dirección, pues te ayuda a conocer a dónde ir, elegir los caminos más favorables para ti. Ángel de la dirección, sin tener un rumbo en la vida, podemos fácilmente extraviarnos nuestro camino. Ángel de la unificación, te ayuda a despertar y a sentir tocar la unidad con el creador, teniendo esa plena conexión con la fuente. Tendremos la certeza y confianza de que todo se puede ganar sin temores o dudas, sintiendo siempre ese lazo de unión más fuerte que nunca. Ángel de la expansión, pues te ayuda cuando estés listo y percibas esa unión con el creador. Solo a partir de esa cohesión interna puedes extenderte para cumplir el fin concreador de tu alma, exponiendo todos tus dones y habilidades para tu bien y el bien común mayor. Los métodos del trabajo con los ángeles, pues meditando con las letras de los nombres divinos, hay dos formas de colaborar con estos ángeles muy concretas. Cuando deseamos llamar a un ángel concreto, debemos tener en cuenta que para ello tienes que precisar a la hora de su invocación. Eso es muy importante. Todos estos ángeles, independientemente de sus nombres, tienen un nombre original, que está formado por tres letras del alfabeto eutero. También tienen el malajín, que es un tipo de escritura muy antigua y realmente conocida, que se usa únicamente con fines sagrados y un sello especial cada uno de ellos. Para ello, un buen ejemplo. Por ejemplo, cuando deseamos mandar una carta a un usuario concreto, escribimos en el sobre el nombre suyo, la dirección y el código postal. Pues bien, estos ángeles tienen sus nombres y sellos pertinentes para su invocación. Hay que dejar bien señalado que todos podemos llamar a estos ángeles por su nombre sencillamente, para que nos auxilien y nos den su ayuda. Porque ellos siempre están a nuestro lado y están ahí para socorrerlos, en todo lo que precisamos. Y así se les está permitido y no interrumpen en nuestra formación. Otro tema es el colaborar con ellos de forma especial para una tarea de limpieza y trabajo a distintos niveles, físico, mental, espiritual, dirección, etc. Para ellos, se les invoca de una forma más concreta, con todas sus cualidades únicas nombradas anteriormente. También otra manera de colaborar con ello es por intervención de las velas. Se hacen siguiendo unos pasos concretos para la invocación del ángel que queremos en particular. ¿Qué obtenemos a colaborar con nuestros propios ángeles personales y ángeles de Tikkun? Al colaborar con ellos, fuertemente unidos todos, obtenemos una fuerte ascensión de nuestra consciencia y nos ayuda en el deber de nuestro programa divino. Por ello, la unión con los ángeles supone para todos nosotros el deber que las fuerzas poderosas de la creación se manifiesten en nuestra vida y supone entrar a la consciencia más alta para desempeñar nuestras tareas y nuestro tipo. La verdad que es un inmenso honor, placer colaborar con los ángeles y más concretamente los tuyos personales. Es una plenitud de bienestar, una complicidad realmente especial. Simplemente por el acto de que estás colaborando mano a mano con seres de luz y de un amor tan limpio, puro y tradicional, a una escala vibracional tan hermosa, pues esto te da una calma y una serenidad sin igual. Gracias. 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 Gracias.